La vida me mostró con actos que con esta gente de mierda no se debe depositar nuestra confianza Tardo o temprano terminará mordiendo la mano que le brindó ayuda Para satisfacerse y sentirse bien con su admiración distorsionada Sé que siempre hablan mal de mí Sé que no debí confiar así Me tocó pagar muy caro su traición Pero en la vida tantas cuentas que ahora me tocan a mí Son unas putas que se llenan la boca con sus sarcasmos Los espasmos que les dificulta el pensamiento lagunas en su memoria me acusan persisten en su puta mierda Basura putrefacta en el suelo No recuerdas quien te dio las alas para que volaras como una cucaracha Te abrí la puerta de mi casa sin saber que pasaba este insecto Fantasioso con mentiras inundado con sus vicios desquicios Que enferman farsante me llega la verga Tus palabras, tus felicitaciones, tus deseos de éxito Métetelos por el culo No me hace falta tu vulgar hipocresía Ni ese rostro imbécil que apuñala por la espalda Sigo mi camino, el horizonte se mira muy claro Igual que mirarte a los ojos y ver tu trampa, tu puta envidia Sé que siempre hablas mal de mí Sé que no debí confiar así ¿Quién es la rata? Si la rata eres tú con la cola escondida en el trasero Te avergüenza tu asqueroso apellido con delirios de grandeza Aprovechándote de las ilusas detrás de lo que dejo te sientes superior Si no sirves para esto no tienes vocación para lo que te pagan tus padres Pierden su dinero, ¿a quién vas a ayudar? Si necesitas ayuda Estás metido en el fondo del abismo rodeado con tus vicios y esas caras falsas Inseguro no eres feliz, por eso necesitas joder ¿A quién disfruta de la vida? Sin tanto dinero Te gané una, dos, tres veces en este juego Ni siquiera luchas por tus sueños Ya se te acaba la vida, se pasan los años En tu miserable existencia Puto posero y me hablas de ser real Sé que siempre hablas mal de mí Sé que no debí confiar así Me tocó pagar muy caro su traición Pero la vida da tantas vueltas que ahora me toca a mí Ayudar a estos hipócritas es como querer agarrar con las manos A una serpiente venenosa Que no dudará en atacarnos cuando se le presente su oportunidad